No, primero en la apertura obviamente, el viernes nos toca contra el Aurich, así que en casa, así que hay que sumar de a tres para comenzar bien el torneo de apertura. Somos un plantel corto, así que necesitamos de todo, no creo que den descanso a nadie, porque ya saben que necesitamos de todo, así que el viernes hay que salir con todo a hacer respetar la casa. Bueno, viene mal, pero tiene un gran plantel, no hay que confiarnos en nadie, ellos van a venir a querer sumar, pero nosotros también ahí queremos sumar y sobre todo seguir invictos en casa. Tenemos un partido antes del miércoles, así pensamos en Aurich antes que de Melar. Ser fuerte en casa y sacar puntos de visita como lo hicimos en el torneo de verano. Gracias. 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 Gracias.